Yo quiero que me digas, que hacemos esta noche, si tu papi te deja, sales en un reproche, sabes no tengo coche, ni una motocicleta, solo escribe un poema, bonito en tu carpeta, como dices, reescribí pensando en mí, que ha hecho el caro grave, que ha hecho el caro grande, que ha hecho el amor, que ha hecho el caro grande, que no sé cómo pasó, como la primera vida, que ha hecho la acción, mucho lloro de cocina, oh no no no, oh no no no, oh no no no, oh no 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 no, oh no no, oh no no, oh no me diga, cante ahora una puta madre, ahora que estoy filmando cante, y con sabor, y con sabor, baile Marcelo, al 20-20, No sé cómo pasó No sé cómo pasó